¡Señoras y señores, muy buenos días! ¡Bienvenidos a la segunda hora de... ¡Cumbias y Risas! ¡Buena Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Yo amo a mi patria! ¡Es la tierra del infante! ¡Qué lindo! ¡Arriba Perú! ¡En la costa, sierra y selva! ¡Orgulloso de ser peruano! ¡Yo lo soy y no me compadezca! ¡Estoy enamorado de mi Perú! ¡Y aquí me quedo! ¡Estoy enamorada de mi país! ¡Enamorada! ¡Estoy enamorada de este lugar! ¡Cómo no voy a estar enamorado de mi Perú tan maravilloso, tan hermoso! Si tenemos, mira, diferentes comidas, por ejemplo, nada más, en comidas ahí nomás te atropello, hermano. Mira, en la costa que tenemos, en la costa que tenemos, pescados, mariscos. ¡Todo nuestro mar, lo que produce! ¡El rico ceviche! ¡Tu arroz con pollo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tu sopa seca! ¡Asu! ¡Qué rico! ¡Tu carapulcra! ¡Tú chancho al palo! ¡Más allá, ceviche de pato! ¡Asu! ¡Tantas comidas que uno dice, wow! ¡Tu caucita! ¡Ese es mi Perú maravilloso! ¡Tu arroz con mariscos! ¡Asu! ¡Endulces, ah! ¡Arroz con leche! ¡Ay, ay, ay! ¡La marrosa mito! ¡La mazamorra morata! ¡La mazamorra cochina! ¡La mazamorra... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu crema volteada! ¡También tu suspiro! ¡Ay! ¡A la limeña! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Pucha! ¡Para mencionar! ¡Uh! ¡Nos queda chico el programa! ¡Nuestro pisco peruano! ¡Qué rico! ¡Uy, uy, uy! ¡El único! ¡Arriba Perú! ¡Felice fiesta patria! ¡Felice fiesta patria! ¡Y si nos vamos... ¡Eso era en la costa! ¡Ajá! ¡Si nos vamos a la sierra! ¡Y no me compadezcas! ¡Esas son monedas! ¡Que no valen nada! ¡Y quedan los blancos! ¡Como quien da plata! ¡Nosotros! ¡Nosotros los cholos! ¡No pedimos nada! ¡O espartanos! ¡En la sierra, ¿qué tenemos? ¡Uy, uy, uy! ¡Su pachamanta! Depende, mira, ahí depende, o sea, depende a dónde te vas. Si te vas por el lado de Huancayo. ¡Uy, su pescadito! ¡Uy! ¡Trucha, su truchito! ¡Y la señora te dice! ¡Y joven, qué trucha quieres! ¡Su chicharrón colorado ahí en Huancayo! ¡La más grande, señora! ¡Qué trucha quieres! ¡Su rica pachamanca! ¡Su cuicito! ¡Uy, uy, uy! ¡En el Cusco, su cuy! ¡En Arequipa! ¡Su rocoto relleno azar! ¡Ay, ay, ay! ¡Su chupe de camarones! ¡Y choclito con queso! ¡Ay, ay, ay! ¡En el Cusco, su huatia cusqueña! ¡Ah, su caldo, su caldo! ¡Sus caldos! ¡Oh, los caldos espectaculares! ¡Oh, de cabeza! ¡Qué rico! ¡Uy, tanto! ¡De ojo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En la selva peruana! ¡Uy, la selva que tiene también otras comidas maravillosas! ¡Sus tacacho con cecina! ¡Uy, qué más, qué más, qué más! ¡En la selva! ¡Ufane! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Su sudado de motelo! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Hermoso en nuestro Perú! ¡Maravilloso! ¡Su en Chicapi! ¡Su en Chicapi! ¡Y sus tragos típicos! ¡RC! ¡RC! ¿Qué es RC? ¡Rompecalzones! ¿Qué más hay? ¿Qué tragos más hay? ¡Apúrate que llega mi marido! ¡El otro! ¡Te espero en el suelo! ¡Por ahí no! ¡El otro! ¡El otro! ¡Tan chiquito era! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es que nuestro Perú es tan maravilloso, tan hermoso! ¿Por qué no sentirse tan orgulloso de ser peruano? ¡Uy! ¿Y sabes qué? Aquí en el Perú, cuando estás en el Perú... Cuando estás en el Perú, ah, mira... Un peruano cuando estás en el Perú. ¿Qué pasa cuando un peruano está en el Perú? Este, pucha, la verdad que, mira... Es que, este... ¿Tú qué comes? Yo, este, como, este... Este, como, este... Arrojo pollo. Este, como... Pizza. Yo, por si acaso, este... Por 28 kilos, voy a comer sushi. ¡Makis, makis! Eso es cuando vives en el Perú adentro. Cuando estás adentro. Pero cuando... ¿Te vas? Y, ah, y eso no es nada. Estás en el Perú, dentro del Perú. Un peruano en el Perú. Pues... Oye, ¿qué música te... Te gusta el guay, no? Oye, apenas, no seas falda, pego. La música criolla. Ya, pe, ese patillo, ese patillo, pe, ese patillo, pe. Pero vieras, cuando están en el extranjero, hermano... Yo te digo porque yo he ido a varios shows en el extranjero. Ya, ¿qué pasa ahí? Y la gente, cuando pones esta canción... ¡Ah! ¡Mida a la sierra! ¡Mida a la sierra! ¡Mida a la sierra! ¡Contigo, Perú! Extraño mi tierra, extraño Perú. ¿Cómo es? Música criolla. ¿Cómo es extraño mi guayno? ¿Cómo es extraño? ¿Cómo es extraño? Pero acá hay bonitos reggaetones. No quiero esta toquería, no quiero. Mi ceviche. Mi tacu-tacu. Extraño mi machu-pichu. Yo no, es verdad. Cuando hacen el extranjero extrañas, hermano. Extrañas. Por ejemplo, mira, la diferencia de un... Mira, cuando tú vas a un restaurante, es diferente. Mira, por ejemplo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Un mexicano pide... En un restaurante pide carne. Pide carne. ¿Qué se va a servir el joven? Yo te voy a comer carnecita. Carne, por favor. Y el mexicano dice... Se demoran, porque siempre se demoran en los restaurantes, ¿no? Y el mexicano dice... Órale. Pues así se, en los restaurantes, así se demoran. Es que ya vendrá la carne. ¿Qué? Hay que esperar. Y el argentino dice... Y bueno, ché. Ché, bueno, parece que la carne se demora. Es preparar en el acto. Hay que esperar. Que fuiste paciencia, ché. El chileno... Un poquito está demorando la carne. Hay que tener paciencia, po. Hay que tener un poquito de paciencia, porque lo preparan al instante, po. En cambio, el peruano, si pidió carne y demoran... ¿Qué dice? ¿Qué dice el peruano? Escucha. ¡Oh, compadre! ¿Oye, esa carne qué? ¿A qué hora? ¿Qué, han ido a matar a la vaca o qué? Es que es el peruano así, chévere. Otra, otra, otra. A ver, a ver. Otra es del peruano Cuando el bus está lleno Cuando el bus está lleno Igual Un mexicano dice Pues ahora el hermano, el bus está lleno Ya no hay espacio, gracias Esperen el otro bus Y se va el bus De la Argentina Che, el bus está lleno, por favor Esperá el siguiente bus El chileno Estáis esperando el bus equivocado Porque este bus está lleno, por favor Esperá el siguiente bus El siguiente En cambio en Perú El bus de Perú es el cobrador Sube, sube, compadre Al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Avance Dejen avanzar Que al fondo Está lleno el bus Al fondo todavía caben dos El vendedor El que vende El que vende Que vende caramelos Así, ¿no? Caramelos O algo Vende en un bus El mexicano Pues órale señores Muchas gracias Por dejarme vender sus caramelos Y vende los caramelos El argentino Bueno, gracias Quiero agradecerle a ustedes Por apoyarnos Gracias El chileno ¿Qué dice el chileno? Muchas gracias a todos ustedes Por ayudarme en este momento Gracias Muchas gracias Por los caramelos El peruano no Cuando sube al bus El peruano a vender ¿Qué dice? Señores pasajeros Tengan ustedes Muy buenos días Muy buenas tardes Antes que nada Antes que todo Quiero agradecer Al señor conductor Y al señor cobrador Que han sido muy amables Por dejarme subir al microbus No te vengo a robar No te vengo a robar hermano Mírame mi cara hermano ¿Tú crees que soy delincuente? ¿Tú crees que soy ratero? No hermano lindo hermano Ponte en mi sitio Ponte en mi lugar hermano Solo ponte Una mano en el pecho Y otra mano en el bocío derecho Y colabora mi hermano Porque antes de estar robando Antes de estar arranchando carteras Lo que yo estoy haciendo es trabajar Y ya se han pasado 20 paradero Pero él se manda su rollo Así es el peruano ¡Así es el peruano! Se la busca ¡Arriba Perú! ¡Eso! 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 ¡Eso!